Vamos con el tema de Eleazar Gómez. Ayer lo platicábamos, la madre de Eleazar da unas desafortunadas, muy, muy, muy desafortunadas declaraciones en contra de Estefi Valenzuela diciendo que si su hijo, palabras más palabras menos, que si su hijo golpeó a Estefi, sus razones habrá tenido, sus razones habrá tenido su mijito. Y entonces, pues yo aquí lo dije, me parece que esta señora está fuera de sí y verdaderamente no ha entendido nada y verdaderamente es una mujer machista y es una mujer que vemos por qué a lo mejor este hombre es tan violento porque fue criado bajo argumentos como si la tiene que pegar, pues que por algo será, ¿no? Si bajo esos argumentos él creció y él vivió bajo esas premisas, pues qué podemos esperar, evidentemente. Entonces, ahora la información que sale es que al parecer dentro del convenio, porque recordemos que él se declara culpable, ¿no? Eleazar se declara culpable de haber golpeado a su novia una noche en su departamento, pero al salir y declararse culpable también firmó un convenio. Y en ese convenio, según lo que se revela, pues parte de lo que está escrito ahí es que él no debe hablar, ni él, ni su familia, ni nadie cercano a él. Debe hablar mal de Tevio Alenzuela. Entonces, si se rompe este convenio, Eleazar está en problemas. Y se rompe. Sí se rompe. Porque la madre de Eleazar decide decir, contar lo que les acabo de narrar. Entonces, quiere decir que aquí, si Tefi Alenzuela quisiera perjudicarlo, podría tomar las declaraciones de la madre de Eleazar y volverlo a meter en problemas y tal vez hasta prisión. Fíjense nada más, esto es delicado. Esto es delicado y yo creo que Eleazar debe de hablar con su mamá, con su mami y decirle que sus ideas de hace varios siglos las guarde en un cajón y nunca las vuelva a abrir. Que le ponga una llave a sus declaraciones absurdas y que desaparezca esa llave porque si no, lo va a meter en problemas. Sí. Sí. Como ven. Así las cosas con Eleazar Gómez y las fallidas declaraciones de su mamá. Tenemos más comentarios aquí en... Y bueno, está por ejemplo, Oreiro 123 con 5 dólares y nos dice, te queremos, Alexito. Muchas gracias. Abdel de la Rosa dice, Tefi Valenzuela abandonó México. Luz María Baladés nos dice, Alex, siempre los veo saludos. Desde Hermosillo, Sonora, bendiciones, son los mejores locutores. Feliz Navidad. Luz María, ayer pasó por ahí el producer por Hermosillo, Sonora. Por ahí pasó el producer. ¿Cómo de que no? No, fueron declaraciones, solo le preguntaron y ya contestó, dice un soñador. Pues eso son, son declaraciones. O sea, si ella contesta ante una cámara, son declaraciones, ¿no? No solo tiene que ser una rueda de prensa para que sean declaraciones. Ella le preguntaron, ella habló y lo que dijo está muy mal. Se les quiere, Alexito y Tommy, Alicia Landeros, muchas gracias. Víctor Ortiz, Alex, qué guapo, feliz Navidad, muchas gracias.